Así que quisiera hablar un poquito de historia hoy en día. Quiero hablar de expulsiones. Mire, había un historiador que se llamaba Salvo Barón y él escribió una vez, dijo una vez una frase que quedó grabada en muchos, la historia lacrimógena del pueblo judío. Siempre pensamos en las lágrimas, las persecuciones. Mira todo lo que hizo el pueblo judío, también tuvimos momentos muy importantes. Pero por otro lado, no podemos olvidar de que casi todos los países europeos nos expulsaron en algún momento u otro. Recuerdo en una oportunidad escribí algo estando en Venezuela sobre el hecho de que los campos de concentración estaban ubicados en Polonia. Y había razón, yo pensé que habían dos razones para ello. Primero, por la gran población judía en Polonia. Y número dos, los polacos no eran amigos de los judíos. Tenían sentimientos antisemitas de años. El embajador de Polonia me llamó por teléfono y me dijo, leyó lo que yo escribí y no está de acuerdo. Y que no olvide de que los judíos nunca fueron expulsados de Polonia. Y era la población judía más nutrida en Europa en los años antes de la Segunda Guerra Mundial. Pero nunca fueron expulsados. Bueno, mira, eso no es un diploma de honor que no expulsaron. Pero por otro lado, fuimos expulsados de muchos lugares. La expulsión más importante, la que suena más, es la de 1492. Por un lado, es el descubrimiento de América, o como dicen, el encuentro entre dos civilizaciones. Pero para el pueblo judío es Tisha B'Av de 1492, cuando nuestros antepasados fueron expulsados de España. Pero eso no empezó en 1492. Yo creo que eso empezó como un siglo antes todavía, con leyes, etc. Así que yo quisiera de que gente que sabe realmente sobre este asunto nos pueda ilustrar un poco, porque la palabra converso, que es la palabra clave para nuestra expulsión, hoy tiene que ver mucho con esa expulsión. Hemos reunido un panel de expertos muy importantes. Está el profesor Dove Claude Bernard Stuczynski, que vive en Israel y es un gran erudito, un gran estudioso de la materia. Me envió una de sus publicaciones y la verdad es que tuve que leerla varias veces para darme cuenta exactamente de lo que estaba diciendo. Aquí está mi amigo, el rabino Eliao Binnenbaum, para quien creo que hay algún rincón del mundo donde no ha estado, creo que no. Y a lo mejor está ahora con nosotros en la Tierra, de otra manera creía que estaría ya en una nave espacial que acaba de ser disparada al espacio, pero está con nosotros, pero conoce comunidades judías por todas partes del mundo. Se encuentra con nosotros el señor Jacobo Israel. Él fue el presidente de las comunidades judías de España. Conoce muy bien el tema, no tan solo por vivir en España, sino es un estudioso de la materia también. Es un judío sefaradí muy orgulloso y es un placer, un honor para nosotros tenerlo aquí hoy en día. Y está el rabino Rigoberto Emanuel Viñas, a quien conocí en Nueva York y ahora es vecino mío aquí en la Florida, quien ha tenido mucho contacto con miembros de descendientes de algunos conversos de aquella época. Estamos hablando de unos sucesos que ocurrieron 500 años atrás. Más de eso todavía. Profesor Stuczynski, usted que es un gran erudito, estudioso de la materia. Díganos, ¿qué pasó? ¿Por qué pasó en España? ¿Cuáles fueron los factores que produjeron esa persecución que eventualmente terminó una expulsión? De hecho, hay una confluencia de varios factores. Por un lado, el odio anti-judío, un odio medieval, que se va a reforzar en Europa en general a partir del siglo XIII. Y luego, en el caso ibérico, en el caso español, esto se va a reforzar con el afianciamiento de las monarquías, o lo que en su momento venció Netanyahu, el padre del actual primer ministro, llamaba el ascenso del nacionalismo europeo, que va a poner en cuestión aquel rol que tenían los judíos en la península ibérica, en España, pero también en Portugal, como colonizadores y mediadores entre cristianos y musulmanos. De hecho, como usted lo mencionaba rápidamente, la expulsión de 1492 fue precedida por una serie de fenómenos y el más importante y más traumático de los cuales fueron pogroms que se sucedieron en 1391, que partieron de la ciudad de Sevilla, pero luego se desparramaron por gran parte de lo que hoy es el Estado español, y que fueron pogroms que no fueron instigados por los reyes, sino por un clero, un bajo clero, y por un pueblo que en realidad estaba en búsqueda de una identidad nacional. Y en ese contexto, pues la diferencia religiosa del ser judío se puso en duda. Finalmente diré que ese primer gran golpe que fueron los pogroms de 1391, que de acuerdo a Isaac Baer, el gran investigador del siglo pasado del asunto, habría hecho que aproximadamente un tercio de la población judía muriese, pero el otro tercio tuvo que, en general, por razones de salvarse sus vidas, de recibir las aguas del bautismo. Y es aquí que tenemos la primera granola, por un lado del fenómeno que llamamos el fenómeno converso, pero también se lo llama a veces fenómeno marrano, o fenómeno cristiano nuevo, o el fenómeno de los Anusim en hebreo. Y por otro lado, una desacreditación de la situación de los judíos, que finalmente llevará un siglo después a las grandes expulsiones en España y unos años más tarde en Portugal. Profesor, déjame preguntarle lo siguiente. Parece ser un poquito diferente, irónico, tal vez. Hoy en día, tal vez el Islam viene a ser el antagonista más importante que tiene el pueblo judío desde cierto punto de vista. Pero antes de la Inquisición, antes de los reyes Fernando e Isabel, que fueron los que firmaron la expulsión de los judíos, los musulmanes gobernaban España por varios siglos. Y aparentemente entonces los judíos vivíamos bastante bien con los musulmanes. Fueron más bien los cristianos quienes nos expulsaron. ¿Qué dice usted acerca de eso? Yo digo que hay mucho de cierto en lo que usted dice, pero a su vez debemos también de edulcorar esas relaciones entre judíos cristianos bajo Al-Andaluz, bajo el Islam. Porque si bien es cierto que judíos y cristianos bajo el Islam se beneficiaban en tanto que pueblos del libro de una situación de tolerancia religiosa y comunitaria, esa estaba no solamente exenta de toda pretensión política o soberana, sino que en varias ocasiones también hubo momentos de fanatismo en las cuales los judíos debieron huir o fueron muertos o convertirse forzosamente al Islam. Usted mencionó el caso de Maimónides y el propio Maimónides probablemente, él y su familia tuvo que pasar un momento de criptojudaísmo bajo el acecho de los almohades. Ahora, es verdad que en comparación en el medioevo, la situación frente al Islam fue más tolerante que frente al cristianismo, y esto se puede explicar por varias razones. Y una de las razones es que precisamente ya en el Corán está esbozado esta idea del pueblo del libro, mientras que en los evangelios, pues la situación del judío no queda muy bien planteada, y a pesar que los padres de la iglesia van a tomar, como fue el caso de San Agustín, una idea que el judío tiene su lugar en el mundo cristiano por ser testigo histórico de la verdad divina, en realidad va a haber aquí un problema de cómo situar, cómo tolerar al judío y también al musulmán en el mundo cristiano. Y esto realmente va a cambiar para mal. En el momento que se va a comenzar a afianzar una idea más nacional del ser cristiano, cuando las poblaciones toman una cohesión, y entonces aquí está el problema que hacemos con el extranjero. Y en ese sentido creo que sí, acá hay una especificidad cristiana, pero nuevamente, antes de 1391, mientras que los judíos tenían un rol de mediadores entre el sur y el norte de la península ibérica, entre cristianos y musulmanes, pues eran relativamente bien tolerados, no solo por los musulmanes, sino también por las autoridades cristianas y por el pueblo. Pero en el momento que esto comienza a cambiar, pues las cosas cambian para mal. Muy bien. Señor Jacobo Israel, usted vive en España, y estamos hablando de lo que ocurrió en España 500 años atrás. Yo creo que el edicto se firmó en Alhambra, o recuerdo algo por el estilo, lo menciono porque yo visité Alhambra, y ahí habían varios castillos, edificaciones, etcétera, y decían de que uno era para el sultano, no sé quién, otro era para sus esposas, etcétera. Y también vi ahí también una iglesia. Y yo me pregunté, ¿qué hace una iglesia en Alhambra? Entonces, no, que era una mezquita antes, pero se convirtió en una iglesia. Me hizo recordar de que cuando Israel, en 1967, logró reunificar la ciudad de Jerusalén, hay aquellos que decían, mía, hay una mezquita que está sobre el Harabai, el monto donde estaba el templo, bueno, vamos a cambiar esa mezquita por algo diferente, y hasta había algunos que tenían esa idea de hacerlo, punto. Pero Motagur, creo que fue el general en aquel entonces, se opuso y dijo que eso no se puede hacer, eso sería terrible, quién sabe, no se hizo, ¿no? Pero sin embargo, en la Edad Media, teníamos otros patrones, y se hizo en aquel entonces. Díganos entonces, señor José Israel, usted fue presidente de la comunidad judía de toda España, tiene mucha experiencia, díganos, ¿se siente aún todavía algunos retazos de algo que ocurrió 500 años atrás? No, no se siente retazo, se siente el mismo antisemitismo de siempre, cambiado de forma. Yo estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho el profesor, desde el punto de vista histórico. No obstante, los temas no fueron exclusivamente religiosos, aunque fue utilizado por el bajo clero, como una bandera. Los temas fueron mucho más económicos. Nosotros no teníamos en la Edad Media un papel solo de intermediarios entre el Islam y la cristiandad, ni solamente un papel de altos funcionarios del rey. Teníamos un papel que fundamentalmente era el nuestro, el de la gran masa, que era una masa de artesanos. Éramos la población de los burgos, de las ciudades. Hubo un momento que ocurrió tras una batalla entre la cristiandad y el Islam, que fue la batalla de las Navas de Tolosa, en que se paralizó la guerra durante mucho tiempo. Y entonces la población cristiana era fundamentalmente guerrera, volvió a las ciudades. Y ahí competían con los judíos. No competían con los grandes, competían con los pequeños artesanos, que eran fundamentalmente de lo que vivían los judíos. Y entonces nos fueron expulsando progresivamente de las actividades. Claro que esto ocurría en el bajo pueblo. Y el bajo clero apoyó mucho estas iniciativas. Este es lo que ocurrió fundamentalmente. Ocurrió también otro fenómeno, que es a lo que se ha referido el profesor. Tras las matanzas de 1391, la Iglesia cambió de opinión. Hasta entonces, su opinión era que las conversiones forzadas podían volver uno a la religión anterior. Pero en este caso lo negó. Eso fue lo que generó el tema de los conversos. Y que fundamentalmente en esa época eran los anusim, eran forzados. Porque nosotros distinguimos dos tipos de conversos. Y cuando digo nosotros, los judíos y sobre todo los cefardíes. Los anusim, que son forzados, y los meshumadim, que fueron también muchos, que fueron apóstatas, por interés. Hay muchos conversos que continuaron cumpliendo con la tradición judía clandestinamente. En diferentes lugares. Recuerdo que visitando sinagogas en el Caribe, algunas de ellas tienen arena sobre el piso. Y la razón que dicen es para amortiguar los pasos que eso utilizaban en España, etcétera, para que no se sienta de que hay una reunión. Pero algunos continuaban cumpliendo con la tradición judía, ¿no? De alguna forma. Incluso había, en la península ibérica, hay dos grupos humanos bien identificados. Uno en las Islas Baleares, que son los Chuetas, y otro en el noroeste de Portugal, que es Oporto, Covillac, Coimbra, y esa zona, donde hay un grupo que étnicamente ha continuado casándose entre sí y manteniendo una cierta lealtad al judaísmo. Los otros, en realidad, fueron disolviéndose a lo largo del tiempo, pero no hay que olvidar en la historia que muchísimos judíos de la península ibérica salieron desde la cristiandad para volverse a convertir en las comunidades de Ámsterdam, de Bayona, de Burdeos, de Londres, y que fundaron, fundamentalmente, una comunidad como es la de Ámsterdam. Cuando uno visita Ámsterdam y visita la sinagoga hispano-portuguesa, o cuando uno va a Venecia y ve la escuela española, se da cuenta de que hubo un movimiento. Ese movimiento duró hasta la mitad, prácticamente, del siglo XVIII. Quiero decir que siglos después de la expulsión todavía había quien volvía. Se sabe que la mano de la Inquisición que supuestamente estaba observando y juzgando a aquellos que se habían convertido si tenían prácticas judías secretas. Esa mano llegó a las Américas también. También. Porque en el Perú había Inquisición, en otros lugares también, autos de fe que esperaban... La cajera de Indias, en muchos sitios. En muchos sitios. Rabino, usted viaja por todo el mundo. Vamos a aterrizar un poquito al siglo XX, XXI. Bueno, díganos, ¿hay algunos ecos de esos conversos en algunas partes del mundo? Usted conoce a todo el mundo. Díganos. ¿Se ha encontrado con eso? En primer lugar, Rabino Brenner, quiero realmente felicitarlo por este tema. Me permito decir que estoy hasta emocionado de participar en este tema, en este simposio sobre el tema de conversos. Le voy a decir por qué. En primer lugar, porque yo creo que este tema de la Inquisición, de la expulsión, de los conversos, que es uno de los temas que cambiaron el rumbo de la historia judía desde el punto de vista geográfico y espiritual, es un tema que lamentablemente no se le da suficiente importancia. Yo analicé, por ejemplo, acá en Israel, en el Ministerio de Educación, ¿qué lugar le dan en los libros de historia o en museos al tema de la Inquisición y la expulsión? Mínimo, mínimo. Prácticamente los jóvenes y los adultos en Israel no conocen este tema. Y yo creo que... Eres ganó la batalla, dice que la historia no es importante. Continúa. Bueno, pero ahí justamente voy a ese punto. La historia no es importante a no ser que la historia se transforme en memoria, en zicarón, en algo personal. Como usted dijo, en hebreo no tenemos una palabra para historia. Para nosotros la historia es zicarón, es memoria. O sea, cuando la historia está en libros solamente, en páginas blancas o amarillas, es historia, es arqueología. Pero cuando la historia se transforma en algo personal, en ese momento es memoria, en ese momento es parte de mi identidad. Y lamentablemente, este tema tan fundamental no es parte de la memoria histórica, colectiva del pueblo judío y por eso lo felicito. En segundo lugar, sí, yo creo que este tema de los conversos sigue siendo vigente en diferentes lugares del mundo y lo voy a explicar brevemente. Primero quiero solo aclarar o hacer un poco de orden en los grupos que había en España. O sea, ustedes mencionaron. El primer grupo en España en la época de la Inquisición antes de la expulsión fueron judíos que se convirtieron al cristianismo al 100%. O sea, pasaron de ser judíos a cristianos. El segundo grupo es el grupo que lo llamamos conversos, ben-an-usim, bueno, cristianos nuevos incluye a los dos, pero eran personas que hacia afuera eran cristianos, iban el domingo a la iglesia, pero cuidaban el Shabbat en la casa. Esos son los an-usim, los conversos. Y el tercer grupo fueron aquellos judíos que no querían convertirse al cristianismo, que no querían ser an-usim y vivir un judaísmo secreto y por eso fueron expulsados. Son tres grupos diferentes. Yo veo hoy en el mundo que hay descendientes de los últimos dos grupos. O sea, por un lado, veo en diferentes lugares del mundo personas que alegan tener raíces judías en España, en Portugal, o que eran ben-an-usim, o que fueron expulsados. Claro, los que siguieron una vida cristiana ya siguieron en el cristianismo, pero muchos de los ben-an-usim, los descendientes de ellos, mucho tiempo después empezaron a descubrir sus raíces. A veces por apellidos españoles, a veces por costumbres que tenían en la casa, a veces por canciones en ladino, por diferentes temas empezaron a descubrir sus raíces. Y hoy en el día, y hoy en día, en un mundo postmoderno en el cual las personas están en una búsqueda constante de significado, de espiritualidad, de raíces, yo creo que estamos frente a una realidad que a mi juicio, no exagero, millones de personas en el mundo están en búsqueda de sus raíces judías. Algunos con razón histórica, otros simplemente por sentimiento, pero sí, es una realidad que se ve en Europa, en Centroamérica, al sur de Italia, y también es una realidad que en forma obrante existe inclusive en la India, en Goa, o sea, todos los lugares donde había llegado o la Inquisición, los tribunales de Inquisición que estaban en Perú, en Colombia, en Cartagena de Indias y en México, México-Guatemala, pero también en otros lugares donde llegaron los españoles, vemos hoy que hay descendientes de esos judíos conversos. Recuerdo que durante mi estadía en Lima, teníamos un vecino al lado derecho y lamentablemente la madre, abuela de la familia, vivían tres generaciones ahí, falleció. por siete días no salieron de la casa los miembros de la familia. ¿Por qué? No sabían por qué, pero sabían de que esa era una tradición antigua que venía de que cuando fallece alguien uno tiene que quedarse en la casa siete días. Obviamente estaban observando Shiva, lo que nosotros los judíos hacemos, pero no tenían la menor idea de qué es lo que estaban haciendo. Rabino Viñas, usted tiene contacto con personas que tienen esos antecedentes y quieren regresar. ¿Les es difícil regresar al judaísmo? ¿Se les pone dificultades o pueden regresar? ¿Cuál ha sido su experiencia, Rabino? Primeramente, gracias por invitarme, gracias por incluirme en este panel tan ilustre. Un gran honor poder escucharlos a todos. Me gustaría responder específicamente a la pregunta pero también añadir una experiencia personal. Número uno, gracias a Dios he tenido contacto con cientos de miles de personas descendientes de Anusim en todas partes de Latinoamérica y también en España y también en Portugal. Un gran número de personas en Brasil que asisten a mis clases que yo doy online, que doy por la computadora y gracias a Dios hemos tenido un gran efecto. Pero personalmente, yo soy descendiente de Anusim. Mi familia, nosotros, para mí, esto no es una teoría o algo de estudio. Personalmente, yo soy descendiente de Anusim. Mi familia viene de Cuba. Cuando llegaron a los Estados Unidos, empezaron a ver que las costumbres que nosotros creíamos que eran particulares de la familia de nosotros. Verdaderamente, eran costumbres judías. Mi papá, que en paz descanse, nos contó que en una ocasión él estaba trabajando en una casa haciendo remodelaciones y pudo ver, se quedó tarde limpiando y pudo ver a una señora prendiendo las velas de Shabbat. Regresó a la casa y le dice a mi madre, que en paz descanse, le dice qué abierta, qué libertad hay en los Estados Unidos. Esta señora hace lo que nosotros solamente hacemos a lo escondido. Pues poco a poco, por una serie de eventos en la familia, nosotros descubrimos que verdaderamente las costumbres de nuestra familia eran verdaderamente las costumbres de los Anusim. Todavía me acuerdo cuando mi abuela, por parte de madre, estaba muriéndose y le trajeron un sacerdote y le dijo a él, nosotros en nuestra familia nunca aceptamos el último rito porque ya no me puedes hacer nada. Entonces, en toda la familia, nosotros tenemos la experiencia que se está describiendo aquí. Mi familia tiene una historia oral de que se fueron de España en los años 1600, principios de los años 1600, fueron a las Canarias, de las Canarias entraron a Cuba y allí fueron parte de una comunidad a donde las diferentes familias se hacían parejas y le decían con quién te puedes casar y con quién no te puedes casar. Y entre las prácticas que las señoras mayores de la familia hacían eran arreglar que solamente lo que llamaban ellos los isleños podían casarse entre ellos y de esa manera mantener esas prácticas que eran específicas de la familia. Entonces, para mí, cuando yo trabajo con tantas personas y escucho sus historias, para mí no es simplemente un testimonio extranjero, extraño para mí, verdaderamente es parte de mi experiencia. Estoy encontrando un gran número de personas y me interesa mucho una de las ideas que dijo el Rabino Birnbaum sobre la memoria y que esa memoria es sumamente importante y no es solamente que sea una memoria y estoy de acuerdo con él, estoy de acuerdo con él, en que no sea solamente una memoria de los Anusim, pero que verdaderamente sea una gran memoria, un zicarón de todo el pueblo judío. En otras palabras, es un testimonio la experiencia de mi familia y la experiencia de tantos, de cientos, de miles, de millones de personas que somos descendientes de los judíos españoles, que o fuimos o somos descendientes de los Meshumadim, que por cierto, si somos descendientes de los Meshumadim, nosotros tenemos derecho a ser Teshuvah, personas que decidieron a convertirse al cristianismo para su propio bien, para su... Si, pero obligados. No fueron obligados, hicieron para adelantar, pero si nosotros somos descendientes de esas personas, también tenemos derecho a ser Teshuvah, a retornar a nuestra herencia. Entonces, verdaderamente, o si somos descendientes de los Anusim, también tenemos derecho a regresar a nuestra herencia. Y verdaderamente, lo que me llama tanto la atención de lo que está diciendo Rabino Bjornbaum y otros aquí en este panel, es que esto es una memoria, no solamente para los Anusim, pero es un testimonio al espíritu que nunca muere, que es el espíritu judío que cruza múltiples generaciones y es un testimonio a toda la comunidad judía, a los Ashkenazim, a toda la comunidad judía, a los Mizrahi, de todas partes del mundo, que el espíritu, la Neshama, la alma judía, nunca muere. Y del fin, nosotros vamos a retornar. Entonces, eso es lo que nosotros estamos haciendo. Usted nos hizo recordar de que no era tan solo un problema religioso, ahí también había cuestiones económicas, de grado, tal como en Alemania, por ejemplo, habían profesores judíos que eran titulares y cuando vino Hitler, muchos estaban de acuerdo, otros profesores, porque si los quitaban a ellos, ellos estaban en su lugar. Así es, las cosas no son simples, tienen muchas ramificaciones. Ramiro, quiero mencionar lo que usted está diciendo. Mi tía abuela tenía una posición muy alta en el gobierno antes de Fidel Castro. Y Makhshemov Zichro. Entonces, mi tía abuela, cuando yo le hablé de que nosotros estábamos retornando al judaísmo, me miró y me dijo, con tanto progreso que nosotros hemos hecho, ¿nos vas a retornar? ¿Puedo dar un testimonio directo de lo que usted está diciendo? 100% eso es. Bueno, yo estaba pensando en lo siguiente, de que hay ramificaciones a todo ese problema de conversos que hoy en día tienen influencia. Ustedes saben que yo viví por 44 años en Venezuela, esa es mi comunidad, etcétera. Y en Venezuela tenemos muchísimas dificultades en las cuales no quiero entrar en este momento. Una de ellas es cuestión de pasaporte. Muchas veces a un político cuando quiere salir del país le dicen, un momento no puede salir su pasaporte, está invalidado. Dicen, ¿por qué está invalidado? Todavía tiene, puede, dos años más, ¿no? Es que alguien denunció que se había perdido el pasaporte, por lo tanto lo hemos invalidado y se terminó. Así le quitan el pasaporte y la posibilidad de salir del país. Entonces, muchos están buscando buscando, porque también es muy difícil renovar el pasaporte, una identidad adicional, otro nacionalismo. Bueno, España promulgó una ley y la acaban de darle un año más, tengo entendido, de que todos aquellos que son descendientes de judíos que vivieron en España tienen, es un jokashrut como en Israel, tiene la posibilidad de ir a España y adquirir ciudadanía española ahora también. Y eso, desde luego, ha sido para muchos miembros de la comunidad judía algo extraordinario, pero no solo para miembros de la comunidad judía. Hay muchos venezolanos fuera de la comunidad judía que tienen nombre Fernández, Enríquez, etcétera, y ya buscaron algún antepasado que era judío para obtener esa ciudadanía. Así que, de cierta manera, es una, yo creo que algo muy correcto, justo, un paso que España ha tomado de ofrecer esa ciudadanía a los descendientes. Gente, los descendientes sefardíes o conversos ellos quieren, es, primeramente, la libertad de expresar su judaísmo, en tanto que judaísmo sefardí español o portugués, el derecho espiritual y la dignidad de ser reconocidos como tales. Yo creo que es una cuestión más de dignidad humana que una necesidad de una reparación, una reparación económica. Quisiera terminar solamente por haciendo eco de lo que se ha hablado aquí. Varios de los distinguidos participantes han hablado de la diferenciación entre los que llamamos de una manera muy general con versos, pero en realidad en la vida cotidiana las cosas eran menos claras. Por un lado, los llamados apóstatas, Meshumadim, como ser el propio Pablo de Santa María, Shlomo Aleví. Él, aunque se convirtió al cristianismo por, aparentemente, por convicción, sin embargo, él tuvo que intervenir en tanto que cristiano de origen hebreo, en momentos en que la España comenzaba a forjar sus leyes de exclusión basadas en la sangre. Quiero decir que mismo muchos de los propiamente, voluntariamente convertidos se veían en la necesidad por ellos mismos o frente a los otros de decir, no, somos descendientes del pueblo de Israel. Y por otro lado, ¿quién sabe cómo han llegado esa gente a lo que llamamos el cripto judaísmo? ¿Es que acaso se trata de una tradición interna y memorial? ¿Es que acaso se trata de la paradoja de la persecución? Porque si a uno te dicen por un lado sé cristiano y por otro lado te están diciendo tú nunca puedes ser buen cristiano porque tienes orígenes judíos. Pues eso va a llevar a muchos a volver a ese judaísmo que le imputa a la sociedad. Lo que en sociología y en psicología social se llama el self-fulfilling prophecy, la profecía autorrealizante, que no decir del hecho que la persona en diferentes momentos está a veces frente a circunstancias como la que habló el propio Rabino Viñas en que de repente sus raíces emergen. Por lo tanto son categorías demasiado creo yo drásticas. El meshumad frente al anus, el voluntario frente al forzado, que es verdad sirven para aquel que tiene que juzgar a la persona según la ley judía. Sí, pero no sirven tanto como una manera de escribir ese drama humano que ellos vivían. Y termino diciendo que el propio uno de los rabinos que se ocupó de esto, que vivía en Amsterdam en el siglo XVII, el Jajam de Aguilar, él tuvo una correspondencia con conversos que no obstante habiendo quitado la península ibérica, vivían en Burdeos y en Amberes, y los instaba a volver al judaísmo y ellos estaban un poco en duda y entonces ahí en una de sus respuestas rabínicas los definía así, anusim, quiere decir gente que fue obligada en principio a aceptar el cristianismo, que durante el tiempo dejaron el judaísmo y la olvidaron. Fíjese usted aquí, esta tensión, esta dialéctica entre fuerza y voluntad que no Birenbaum utilizan hoy en el caso de los descendientes de los conversos y de otra gente, que es la categoría talmúdica de de bebés que fueron secuestrados, quiere decir personas que siendo judías nunca pudieron tener una idea de lo que es el ser judío, pero eso no quita el hecho que un buen día puedan despertarse y querer retornar a esa identidad que se le fue robada y por lo tanto creo que estas categorías tan rígidas no hacen justicia con el drama humano y con la riqueza identitaria de esta gente ya sea en épocas inquisitoriales como hoy. Vamos a pensar un poquito en memoria también si la historia es importante o no es importante para nosotros la tragedia más grande especialmente tomando en cuenta mi edad fue el holocausto de la segunda guerra mundial pero eso no fue un invento nazi solamente ellos decían que si tenías un abuelo judío eso ya era suficiente para calificarte como judío aunque ya no estés practicando la tradición judía algo que se utilizó en los tiempos antiguos también la estrella amarilla decía yude judío que tenías que portar en las calles eso tiene sus antecedentes en la edad media también o sea los alemanes perfeccionaron tecnificaron modernizaron la persecución contra los judíos pero no la inventaron eso es algo que continúa entonces yo quisiera preguntarle a usted mi querido amigo don Jacobo Israel mira España tuvo esa historia etcétera ya pasaron siglos cinco siglos de eso la población judía en España no es tan numerosa comparada por ejemplo a la población judía en Inglaterra o en España o perdón o en Francia es mucho menor el porcentaje es mucho menor sin embargo parece que hay antisemitismo ¿hay antisemitismo en España señor Israel? hay antisemitismo fundamentalmente es un antisemitismo que queda en la psique de los individuos que es la reacción ante el tema judío que por un lado no entiende muy bien que es porque no somos diferentes al resto de la población no es lo que ocurre por ejemplo con la población de otros orígenes que tiene unas características raciales muy identificadas nosotros no la tenemos el tema judío funciona con una recelo es decir recelan del judío no saben muy bien lo que es por otro lado hoy en día se ha juntado con un tema político por parte de gente que no procede tanto de raíces cristianas pero sí procede porque la población procede que es el tema de Israel y la extrema izquierda es antisemita porque el cristianismo ha sido profundamente antisemita durante muchos siglos no es un antisemitismo activo no es un antisemitismo donde haya actos antisemitas violentos solo somos identificables identifica al judío que va vestido de judío que es una inmensa minoría en España o identifica nuestro centro religioso en Madrid cuando estuve en Madrid yo fui a Balmes 3 creo que la dirección de la sinagoga en Madrid yo no vi ninguna señal de que aquí hay una sinagoga o algo por el estilo y estaba en un en una calle casi sin salida algo por el estilo y siempre había policía delante y había rejas y no sé cuánto me hizo recordar lo que dijo un político europeo supuestamente del siglo XIX ¿quién es antisemita? aquel que odia al judío más de lo necesario o sea algo de antisemitismo parece que hay y parece que hay un poquito más de algo hoy en día ¿qué dice usted? si no hay actos violentos la policía no está ahí está ahí porque lo pedimos nosotros la comunidad judía lo pide la comunidad judía porque no se siente amenazada es más amenazada por otro tipo de población fundamentalmente nos meteríamos en un tema político más que religioso en este tema todo la prueba de que no se necesitan judíos para antisemitismo ahí hay antisemitas no en Polonia en Polonia también es el caso hay antisemitismo en Polonia y no hay judíos prácticamente y quería yo también señalar algo que dijo el rabino Viñas que me pareció muy interesante los descendientes de Anusim y los descendientes de Meshubadim también tienen derecho a la Teshuvá y lo importante de los judíos es la memoria o el deseo de enraizarse en esa memoria y la memoria judía y yo estoy muy de acuerdo con el rabino Virenbaum es el Zahor el acuérdate lo que nosotros decimos en la Pascua salimos de Egipto salimos no salieron de Egipto salimos de Egipto nosotros nosotros somos los que continuaron pero somos también los que podemos entender el drama de aquellos que no fueron fuertes para salir y se quedaron y sus descendientes el maestro de obras había una higuera que tapaba una puerta que daba al jardín y la podó la cortó pero al cabo de cuatro años surgió una pequeña rama y tengo una gran higuera quiero decir que de los restos de las raíces de todo eso también pueden haber y puede haber el derecho a la teshuva el derecho a la higuera de volver a nacer y de volver a salir y lo importante que usted lo ha dicho antes no es como caemos es como nos levantamos Rabino Virmam usted quería agregar algo díganos que quería decir el concepto que usted mencionó acerca de la justicia histórica si es que hay que hacer algún tipo de justicia histórica con Sefarad con España con la Inquisición y Expulsión mire usted me conoce Rabino Brenner hace varios años y creo que me puede considerar un hombre de paz de shalom aún así yo creo que lo que vivió el pueblo judío en España no es algo que se pueda corregir la historia no se puede cambiar ningún tipo de indemnización puede cambiar el curso de la historia porque la expulsión de España antes durante y después fue sin duda un trauma para el pueblo judío prácticamente se puede dividir la historia del pueblo judío en diferentes etapas pero una de ellas es antes de la expulsión y después el mundo judío cambió geográficamente demográficamente espiritualmente se crearon nuevas comunidades nuevos modelos de comunidades y de España donde el pueblo judío había estado durante seguramente miles de años y la época de oro del pueblo judío fue en España y aún así el pueblo judío fue expulsado eso por un lado es un trauma es una catástrofe y me permito decir que no tiene perdón porque los judíos que vivían en España tenían amor por Sefarad pero ese amor se evaporó se perdió mire yo visité muchas ocasiones en España las diferentes comunidades por ejemplo Palma de Mallorca que el señor Jacobo Israel mencionó donde hasta hoy en día hay Chuetas grandes amigos míos Chuetas es algo similar sí a Conversos pero en Palma de Mallorca y visité también la comunidad de Lisboa ustedes saben que hasta hace aproximadamente cinco años no había no en Lisboa y no en Palma de Mallorca no había ninguna señal que los judíos fueron asesinados en 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 autos de fe en uno y otro lugar el último judío subió a un auto de fuego a un moquete fue quemado en el año 1684 si no me equivoco profesor Claude el rabino Rafael Vález y no había ninguna señal ¿qué quiere decir? que aún en España y en Portugal no ellos tampoco tienen memoria histórica ellos tampoco contemplan que la única corrección histórica que pueden hacer hacia el pueblo de Israel es reconocer la catástrofe que generaron a los judíos de Sefarad de España que hoy en día están dispersos por todo el mundo y seguramente Rabino Viñas es un testimonio vivo de ellos quisiera concluir con una pequeña reflexión que es la siguiente la Gemara dice que Rabi Yohanan Ben Zakai tuvo un encuentro con el gobernador romano eso fue en tiempos de la destrucción del Beit HaMikdash y Rabi Yohanan Ben Zakai le dijo Tenli Yavne de Jajamea al menos dame la ciudad de Yavne y sus sabios sabiendo de que viene la inminente destrucción del Beit HaMikdash tenía que haber algo que sustituya cuál era en realidad la esencia la parte más importante del judaísmo para él fue la Torah la enseñanza la transmisión a generaciones futuras hay quien dice lo siguiente ¿quiere saber cuál es la esencia del judaísmo en realidad? examina el antisemitismo fíjate qué es lo que quiere en España fue contra la tradición judía hubo también cuestiones económicas sociales pero no se le puede quitar el hecho de que también fue algo religioso directamente en contra de nuestra fe porque sabían de que nuestra fe es la que nos sostiene el estudio de la Torah es la que nos sostiene pero tal como dijo el rabino Jonathan Sachs el antisemitismo es un virus que adquiere nuevas características hoy en día el antisemitismo básicamente se ha arropado de ser anti Israel o sea no es antisemita solo está en contra de este gobierno que ocupa etcétera es anti Israel y se terminó incluso dentro de nuestro pueblo hay quienes nos critican por ciertas cosas que hace Israel entonces de acuerdo a esta teoría saben cuál es lo más importante que tenemos hoy en día fuera de la Torah que siempre está es el Estado de Israel si el antisemitismo se ha modificado hoy en contra de Israel eso quiere decir de que hoy en día es lo más importante junto con la Torah lo que tiene el pueblo judío así que creo que es un llamado para todos nosotros de fortalecer de siempre estar al lado de Medinat Israel porque eso es lo que nos da sustento eso es lo que asegura nuestro futuro en cualquier parte del mundo quiero concluir agradeciendo individualmente a cada uno de ustedes veo a mi amigo Jacobo Israel aquí a mi lado derecho y conozco a su familia en Venezuela y lo conocí en España hice de la extraordinaria labor que ha hecho para la comunidad judía en España y al profesor Stutzinski mire usted va a quedar conmigo porque tengo mucho para aprender de sus investigaciones etcétera el rabino Birnbaum es el que me puso en el mapa de los libros así que lo recuerdo siempre además de su breve estadía en Venezuela tiene una trayectoria con Ora Toraco y el rabino Rieskin que era el presidente de la organización hasta hace poco está retirado acaba de cumplir 80 años quisiera Rabino Birnbaum que usted le transmita personalmente mis felicitaciones por sus por sus 80 años Rabino Viñas he participado con usted en otras oportunidades pero la primera vez que aprendo realmente su historia personal y puedo entonces deducir por qué está usted tan empeñado con todos aquellos que son descendientes de los Anusim de aquellos que por alguna razón tuvieron que cambiar el rumbo en su vida quiero darle un breve una breve nota talmúdica hay algo que se llama Shogek Shogek quiere decir cuando uno comete un error sin querer en realidad pero sin embargo si cometes un error sin querer a lo mejor algo de culpa tienes porque deberías de haber pensado que si no tomaste conciencia de lo que estás haciendo pero hay algo que se llama Ones Ones quiere decir mira eso fue no tuve nada que ver con eso fui obligado entonces los Anusim en realidad fueron obligados y desde luego quiero saludar a mi gran amigo que ustedes no lo ven pero quien está detrás de la cortina de todo esto es mi amigo Henry Grunberg quien nos dirige a cada uno de nosotros y es responsable de mis programas así que mis queridos amigos espero verlos continuamente en estos programas sintonícenos porque cuando ustedes reaccionan a lo que hacemos nos da estímulo para continuar haciéndolo en el futuro también que tengan gran día que cuídense mucho por la pandemia que hay y recuerden que Dios nos dio la inteligencia la capacidad de estudiar de investigar y vamos a obtener una vacuna que va a curarnos a todos y a obligar a desaparecer a esta pandemia en este momento un gran día para todos conmigo conmigo Gracias por ver el video.